¡Hey gente! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Denise González, Denise con acento en la i, es decir, Denise. Y bueno, si eres nuevo en este canal puedes encontrar cosas de desarrollo profesional, estilo de vida, entre otros. Ahorita me estoy enfocando en temas de desarrollo profesional porque bueno, de pronto los que ya han visto videos se preguntarán como, bueno, ¿y esta vieja que habla tanto de cosas de reclutamiento y selecciones que trabaja en eso? Que sí, yo trabajo en este tema. Tengo unos 13 años de experiencia en el asunto, además uno que otro estudio por ahí importante que he hecho por el camino. Pero bueno, a lo que vinimos. Varias personas me han preguntado, Denise, ¿hay hojas de vida que son modernas, atractivas, creativas, que se pueden hacer en una sola página? Entonces, pues miremos otras opciones. Vamos a empezar a mirar con que sin tanta cháchara. Vamos a entrar aquí a Google, ¿cierto? Y si el tema es, yo quiero hacer una hoja de vida en una página, ¿qué necesitamos para eso? De repente plantillas o templates que ya estén listos. Entonces, vean, aquí de hecho ya lo tengo. Plantillas de hoja de vida de una página. Lo primero que nos sale es un anuncio, lo segundo también, y lo tercero ya son páginas. ¿Qué dice? 50 formatos de hoja de vida en Word para descargar gratis, como nos gusta a todos. Formatos de hoja de vida clásica para Word, plantillas gratis. Modelos de hoja de vida descargan las mejores plantillas, no sé si gratis, pero bueno, de hecho aquí podemos ponerle gratis en lo que estamos buscando para que la búsqueda sea más específica. Gratis, gratis, gratis. Metámonos en cualquiera. En este primero. 50 formatos de hoja de vida en Word. Hoja de vida en formato Word para descargar gratis. Bueno, si lo quieres hacer en Word, está chévere. Muy sencillo. Miremos este. Formato hoja de vida competente. Ok. Pero bueno, aquí hay más. Cualquiera. Está súper chévere. Este premium de pago. Ah, con razón. Me gustó. Dije, ah, eso está chévere, pero dice premium de pago. Ok. Pero hay otros modelos que están súper bonitos. De hecho, en algún momento de mi vida utilicé este modelo de hoja de hoja de vida, Focus Verde. Descargar. Para versiones de Word recientes, sí. O para Word 97-2003. Veamos este. Y voilà. Listo. Carambola, sí. Ahí ya nos dice todo lo que tenemos que hacer. Nombre y apellido. Sencillo. Pepito Pérez. Edad. Bueno, acuérdense que yo les dije en el video de que no es necesario poner en una hoja de vida. Esto, por ejemplo, el tema de la edad. Entonces, suprimir. Eso no interesa. Dirección ciudad-país. Entonces, carrera-xyz, bla, 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 bla. O sea, ahí está todo. Teléfono, mail. Y intítulo del trabajo por cual usted está postulando. No sé. Me parece como más chévere poner ahí, por ejemplo, no sé. Bueno, psicóloga. Magíster en recursos humanos. Bla, bla, bla. Administrador de empresas. Bueno, sea cual sea tu profesión. O bachiller académico. Porque no todo el mundo tiene experiencia. Hay personas que pueden estar viendo este video y que dicen, ay, no tenga experiencia. help, estudios bueno el punto aquí es que está todo, referencias laborales que había dicho yo en otro video que esto no es necesario, referencias personales esto no es necesario entonces básicamente ahí está tu hoja de vida de una sola página ¿por qué? porque experiencia laboral ponemos los dos últimos, bueno ok, los tres últimos de manera muy concreta y estuvo, ya está y aparte de por aquí abajito la firma es cuestión que tú lo modifiques, que juegues con la herramienta y ya está que tú dices, ay no, pero es que esto se ve como tan como tan tradicional ¿cierto? yo quiero otra, bueno, entonces vamos a otra cerremos acá, pero por lo menos ya ya lo tenemos en nuestro computador, ya solamente darle el nombre del archivo que queramos y estuvo ya está la hoja de vida bueno, en este caso no guardar déjanos ver qué otra cosa aparece por ahí en internet por supuesto, vamos a ello listo, aquí hay otras que Word, pero dijimos no, yo no quiero manejar Word entonces vamos al fabuloso Canva, Canva, amo a Canva porque ya se van a dar cuenta cuando ustedes entran a Canva ¿cierto? Canva.com aquí les va a dar iniciar sesión si es que ustedes ya tienen su usuario y contraseña o registrarse si ustedes lo que quieren es registrarse porque hasta ahora van a utilizar la herramienta entonces les va a pedir un par de datos tipo Facebook, tipo Instagram o sea, algo muy sencillo para crear la cuenta y ya está bueno, aquí lo más chistoso fue que entró directamente a mi cuenta pero si no, ustedes no tienen cuenta pues la van a crear y es muy sencillo entonces, Denise, usted dijo que esto sirve para hacer hojas de vida muéstralo a ver, por supuesto vamos a ello entonces, le vamos a dar acá currículum aquí aparece que para actores que simple que secundario que para diseñadores gráficos que minimalista profesional creativo colorido académico lo que hay son opciones supongamos no sé minimalista sin tanta cosa wow, me encanta aquí hay que tener en cuenta con esta plataforma que esta es una plataforma de diseño creativo y hay unas cosas que son gratuitas y otras cosas que son pagas pero lo que nos gusta todo lo que es práctico y gratuito pero si tú quieres pagar más o menos son creo que como unos 270 mil pesos hace poquito me llegó una notificación estoy hablando del 2020 de septiembre donde eran 270 mil pesos el año pero si tú dices no, 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 no no tengo dinero estoy buscando trabajo necesito cosas gratis ok, ok entonces aquí hay templates o plantillas gratuitas pero hay otras que son premium pero créanme que con lo gratuito se puede hacer muchísimas cosas esta herramienta me sirve para crear posts en Instagram historias en Instagram bueno muchas cosas se pueden hacer bien o para cosas de YouTube vamos a mirar esta que dice Emma Burton ahí se nos está abriendo nuestra plantilla aquí de hecho nos deja una pestaña y aquí nos dice algo muy interesante cuando yo me paro en esta donde está la chica me dice gratis cuando me paro en la que dice Luis Anderson no me dice nada eso quiere decir que es premium la de abajo es gratis esta la de Emma Burton que es la que vamos a trabajar es gratuita básicamente quien nos va a arrojar esta hoja de vida de información con el video que yo les hice de los cinco aspectos importantes de hoja de vida ahí ustedes van a saber qué información es pertinente para que ustedes puedan digitarla aquí en este template listo porque aquí por ejemplo nos da una información que está chévere está apropiada de hecho esta por ejemplo si se dan cuenta esto no tiene foto se acuerdan que yo les dije en otro video que hay cierta información dentro de la hoja de vida que no es necesaria poner una de esas es la foto entonces le vamos a poner aquí Denise con acento en la I. González ¿Quién es usted? pongámele que psicóloga eso pero seleccionelo Denise entonces psicóloga ¿cierto? ¡Ay Denise! esa letra no me gusta tú tranquilo le das click donde está el nombre aquí donde dice glacial indiferent creo que se llama el tipo de letra le vas a dar la que a ti te gusta a mí me gusta mucho esta shadows in the light too voilà ya está tú le pones la letra que quieras claramente ¡Ay no! no quiero esa quiero otra bueno miremos otra ¿qué pasa aquí? estas que tienen coronita y todo lo que tú vayas a estar manejando de esta plataforma y si tiene coronita quiere decir que es premium pero hay otras cosas que no entonces por ejemplo esta que dice Anonymous Pro ahí se cambió no me gusta otra a ver a ver esta que se llama belleza esa por ejemplo pero no mentiras a mí no me gusta lo que les dije en un video como que entre más formal y neutra mucho mejor esta por ejemplo ya está bonita ya ustedes eligen ahí les va diciendo el mismo template que escriba su nombre completo un email un website o un URL que los envía parte de la información de ustedes como profesional su dirección su teléfono ya está le está diciendo escriba por favor de su experiencia laboral sus tres últimas experiencias una dos tres educación listo que fue lo que hiciste yo hice una especialización hice una maestría soy doctor entonces escribe pues lo más representativo puede ser el doctorado puede ser una especialización tú aquí ya puedes jugar con eso ¿por qué? porque esto se puede mover porque tú le puedes dar control C control V lo copias y lo pegas y ya vas mirando tú cómo lo puedes ir haciendo que este está muy apretadito esta información o esta plantilla la veo como muy apretadita que se me hicieron las plantillas entonces usamos recientemente buscar plantillas le vamos a dar currículum ahí está currículum con infografía a ver veamos esto en qué consiste wow está súper bonito súper bonito este y no tiene nada que diga gratuito eso quiere decir que es premium reemplazar página actual vale agregar una nueva página agreguemos la misma y ahí está ¿qué pasa con los premium? que tienen marca de agua en la foto pero si tú dices ay no yo no la quiero hacer con foto pues adiós marca de agua ya estuvo ¿qué pasa si hacemos una negra? el color negro es mi favorito pero es muy fuerte este no es negro es este la letra entonces tocaría cambiarla y ponerla en un color blanco si dieron cuenta yo voy tocando todo esto es una herramienta de cacharrearla es súper bonita es muy muy interesante se puede hacer de todo quiero la letra amarillita amarillita la puedes tener quiero un color de letra no sé no me gusta ninguno de estos que están aquí ¿qué pongo? pues entonces te vas aquí a nuevo color y tú ya empiezas a jugar guau 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 en cualquiera de esos ¿listo? y ya está entonces ahí les dejo el dato simplemente que ustedes le puedan cacharrear el asunto bueno nos faltó una cosa ¿y cómo la descargo? Denise eliminamos esta y descargamos solamente la primera vamos a ver aquí descargar ahí nos dice que nos la va a guardar de una vez en PDF entonces pues asegúrense de una vez en hacer todas las modificaciones necesarias la información de la hoja de vida y ya luego la descargan descargar preparando tu diseño listo aquí está lo vamos a abrir en PDF porque no nos lo deja abrir en Word porque esto es una herramienta de diseño y en temas de diseño no se trabaja en Word Word es más texto y aquí como podemos mover para un lado y para el otro sin tanta dificultad la información por eso lo guarda también en PDF y aquí ya está listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!